El Atlético de Bilbao Todos expectantes y nosotros más para ver este gran partido Ha llegado bien el juego del contrario Esta es la alineación del Atlético de Bilbao Unai Simón defendiendo el arco Vesca saldrá con Muñein en el medio campo Y en la parte de arriba solamente un jugador Para rematar el juego de ataque del resto de sus compañeros Hoy el Barcelona forma de la siguiente manera Ter Stegen bajo palos Abajo Ronald Araujo Trabajará junto a Íñigo Martínez en la línea defensiva Frecchi de Ion saldrá en el medio campo con Kun Dogan En el ataque Tito Robert Lewandowski Avanza sin parar Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota Fantástica jugada Buen traslado de pelota Llega el día de Tito Lewandowski Hoy está para hacer grandes cosas No es solamente el control de la pelota Sino que ya sabe lo que va a hacer de antemano Ahí se esfuerza por mantener la pelota Ahora se va metiendo por dentro Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo Robert Lewandowski Pelota de Gondogan Frenkie de Ion No muy lejos de zona de peligro Tito Lewandowski Controla Joe Felix Ese es de Frenkie Aplausos para este muchacho que acaba de recuperar la anzuaria Iker Monjain Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia Tratando el espacio correcto Venían bastante bien pero se la cortaron Buscando salida desde su terreno y bajo presión Ella está aguantando el balón Oriol Romeu Lewandowski la tiene otra vez Estupenda la acción para quedarse con el balón Vesga Nico Williams El árbitro que nos dice que Sanz se acabó La primera parte eso sí Robert Lewandowski fácilmente puede solucionar Lo malo que ha sido su primer tiempo Es no salir al segundo por ejemplo Sí, ha estado más o menos Se pone en marcha la segunda mitad de San Mames No creo que G useful No vamos a ver Co-demo Bo Welan kunado Bo 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 esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad Iñaki William hermosa barrida ya le está viendo, le está viendo, se viene una oportunidad va encontrando otro pasillo un respiro de alivio tras esta recuperación tiene la pelota, va al ataque avanza por el lateral va de vuelta la pelota atrás hasta Ina Máñego hay espacio suficiente para avanzar asumiendo muchos riesgos dejaron los defensas subidos en tortugas y tras la barrida, saque de manos como que si los técnicos se dijeran hacemos un cambio ahora, ¿te parece? bueno, dale, perfecto, hagamos un cambio pero los dos mueven piezas al mismo tiempo Oriol Romeu es Rafinha que la tiene ese es de Frenkie el partido que sigue empatado pero sigue construyendo bien el juego y ahí le pega la pelota tapa el arquero pero la pelota sigue Rafinha tiene Cancelo maravillosa acción defensiva avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina esto es gol bien, ahí el cancelo Romero esto sigue empatado falta un poco para el final y la jugada se elecciona ambos técnicos deciden modificar lo que tienen en el campo y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera gol gol que jugadores que armaron con esto se pueden quedar con el triunfo estos goles quedan en la mente y en los ojos de los aficionados por mucho tiempo realmente cuando ya prácticamente el partido estaba terminado hemos visto un golazo y el equipo contrario ya no tiene tiempo para dar los gol las gananías Ahora a defender este resultado Después del gol lo que queda de partido Es poco y nada La maneja Sergi Roberto Llegará el momento de apagar Todo en dos minutos Ronald Araujo Se acabó el partido El equipo local se lleva la victoria Si uno mira el resultado Y dice, wow Que ganaron de milagro Pero no fue así Realmente hicieron un muy buen partido Fueron superiores al contrario Pero hasta los últimos minutos No tuvieron la suerte de marcar Un jugador que tiene la actuación correcta En el partido de hoy No sé si se le puede calificar como excepcional Pero buen partido se ha jugado El jugador tiene que estar orgulloso Eso está claro Y el reconocimiento que debe tener De la parte de hoy